Música 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 Me he podido caramba que no me traje a cocina Ay donde voy, coño, yo estoy Carajo Me he podido caramba que no me traje a cocina Ay donde voy, coño, yo estoy Me he podido caramba que no me traje a cocina Ay donde voy, coño, yo estoy Me he podido caramba que no me traje a cocina Ay donde voy, coño, yo estoy Me he podido caramba que no me traje a cocina Ay donde voy, coño, yo estoy Me he podido caramba que no me traje a cocina Ay donde voy, coño, yo estoy Me he podido caramba que no me traje a cocina Ay donde voy, coño, yo estoy Me he podido caramba que no me traje a cocina Me he podido caramba que no me traje a cocina